Independientemente que somos amigos, es inevitable no preguntarte, bueno, Bania, porque no sé lo que hoy los une, pues dio un comunicado diciendo que ustedes ya habían terminado, tú, digamos que eres la otra parte, ¿lo corroboras? Bueno, eso ya está más que claro, ¿no? Lo único que hay que anunciar, en el caso de dos personas públicas que tienen una relación, es que ya terminó, los detalles, los pormenores son estrictamente privados y personales, no son de, no tienen por qué ser de conocimiento público y básicamente es eso, yo he venido aquí, como les digo, porque ya tenía un compromiso con ustedes y a presentar la nota. Claro, coincidentemente tenías el compromiso y ella puso el comunicado el día de ayer, y tenemos que preguntártelo, pero se entiende, respetamos el hecho de que no quieras ahondar más en el tema, ¿por qué? Porque en realidad no hay necesidad tampoco, ¿no?